El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sabe que él y su país son amenazados por Washington en Centroamérica y ha encontrado un poderoso aliado capaz de intimidar al guapetón del barrio. Conociendo las intenciones de Biden, Ortega ha dialogado con el presidente iraní Brahim Raisi para establecer una estrecha cooperación militar. Como ambos países tienen este común enemigo, que posee grandes medios bélicos y además carece de escrúpulos, era previsible que sus delegados encontraran puntos de acuerdo. Los detalles a continuación. Empecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Nicaragua está lista para presentar una tenaz resistencia a las agresiones de Washington. Para esto, cuenta con su cohesión interna y el apoyo del bloque China-Rusia, pero además cuenta con el apoyo de otro aliado que se ha vuelto clave. Y es el caso de Irán. Irán, que ya pertenece al bloque China-Rusia y ha solicitado su ingreso al grupo BRICS, buscó durante mucho tiempo fortalecer sus relaciones con los países latinoamericanos, en particular con aquellos que se encuentran fuera de la esfera de influencia de Washington, ya que Teherán está rompiendo el aislamiento que éste le ha impuesto, como lo hizo con Venezuela. Es por ello que ha venido estrechando lazos con Nicaragua y durante una visita a esta nación, el canciller persa, Amir Abdullahan, fue recibido por su homólogo, Laureano Ortega, con el siguiente mensaje de amistad. Somos países con revoluciones hermanas que defendemos nuestro derecho de elegir nuestro propio camino hacia el desarrollo y la prosperidad. Es así como Irán y Nicaragua han acordado reforzar su cooperación militar y energética a los fines de diversificar sus mercados y contrarrestar la perniciosa influencia angloamericana. En América Latina no fue ningún secreto el hecho de que una numerosa delegación iraní viajara a Nicaragua con ese propósito. Tanto Nicaragua como Irán difundieron la noticia de esta visita, aunque sus anuncios no dieron detalles y se centraron en el comercio, sin mencionar conversaciones sobre una posible cooperación militar que, como es de suponer, se hicieron en la más estricta reserva. Sin embargo, las agencias del Departamento de Estado han cacareado que un supuesto informe de inteligencia señala que la delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores de Irán se reunió con altos oficiales del ejército de Nicaragua. Según el informe, los jefes nicaragüenses le dijeron al canciller iraní que Nicaragua se oponía a los esfuerzos de Washington por expandir su influencia en América Latina y expresaron tener la voluntad de comprometerse con Teherán y otros países con ideas afines. Estas informaciones fueron divulgadas por el diario The New York Times. Es un hecho que está a la vista de todos, que el comportamiento abusivo de Washington y sus erráticas políticas económicas, financieras y diplomáticas han facilitado la consolidación de un importante bloque de naciones que se unen para escapar de la órbita angloamericana. Es precisamente lo que hacen Nicaragua e Irán aliarse ante el gran opresor. Durante los años de agresión anglo contra Nicaragua, las condiciones geopolíticas cambiaron en el preciso instante que la Alianza Atlántica amenazó la seguridad de Rusia con la idea de acorralarla para apropiarse de sus vastos recursos naturales, dando origen al conflicto en Europa y al embargo de los productos provenientes de la potencia euroasiática. Este suceso ha encarecido los precios de la energía y otros bienes producidos por los países en pugna, lo que ha generado que Washington y sus aliados tengan la urgente necesidad de estos productos que hoy escasean debido a la guerra inducida e impulsada por ellos. Ahora, la casta dirigente de Washington ve en América Latina la fuente más accesible para dotarse de tales recursos, y han apurado sus acciones para intentar reposicionarse en la patria grande. Estas intenciones perturban la paz de la región, visto su amplio prontuario de injerencias y agresiones contra gobiernos latinoamericanos legítimamente constituidos. Muestra de la nueva actitud de Latinoamérica hacia el país de las barras y las estrellas ha sido el repudio absoluto que han generado las agresivas declaraciones injerencistas de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y la negativa unánime de la patria grande de proveer armas para alimentar el conflicto europeo. América Latina ha cambiado y se encuentra lista para presentar una tenaz resistencia. Para esto, cuenta con su unidad y el apoyo del bloque China-Rusia, con el cual han venido estrechando vínculos económicos, financieros, políticos, científico-tecnológicos, mercantiles, culturales, entre otros, pese a que por sus mares opera la amenazante cuarta flota. Nicaragua e Irán, junto a Cuba y Venezuela, constituyen un grupo de naciones que han sido asediadas y bloqueadas por el país del norte durante décadas, situación que las une y las fortalece en su lucha contra el hegemón y las alinea al nuevo polo de poder euroasiático. Con razón, ha dicho el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, que su país se está quedando solo. Summers cree que Washington está perdiendo influencia a nivel global a medida que otras potencias suman fuerzas en nuevas alianzas, según se expresó en una entrevista concedida a Bloomberg. Este analista, como una anécdota, comentó que alguien de un país en desarrollo le dijo que mientras ellos obtienen de Pekín un aeropuerto, lo que reciben de Washington es una conferencia. En este sentido, podríamos aplicar el refrán que dice, Obras son amores y no buenas razones. Además, Summers olvidó decir que esas supuestas conferencias van seguidas de sobornos, coerción o amenazas, según sea el caso. Ahora, la casta dirigente de Washington ve en América Latina la fuente más accesible para dotarse de recursos y han apurado sus acciones para intentar resposicionarse en la patria grande. Estas intenciones perturban la paz de la región, visto su amplio prontuario de injerencias y agresiones contra gobiernos latinoamericanos legítimamente constituidos. Una muestra de la nueva actitud de Latinoamérica hacia el país del norte ha sido el repudio generado por las declaraciones injerencistas de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y la negativa unánime de la patria grande de proveer armas para alimentar el conflicto europeo, recordando que Latinoamérica por muchos años y a pesar de la desestabilización de la Casa Blanca, ha sido zona de paz. Pero volviendo a Nicaragua, un acto que fue trascendental en la prolongada serie de hechos que describen el conflicto entre Washington y Managua es que, en tiempos recientes, Joe Biden ha impuesto más sanciones en contra de Nicaragua y la familia del presidente Daniel Ortega. Estos ataques, despiadados en vez de provocar la caída del gobierno, han reforzado el respaldo popular. Y es que, el gobierno estadounidense ha intentado con medidas coercitivas, unilaterales, actos de violencia callejera producidos por células opositoras violentas, el accionar de ONG y pseudopartidos políticos, descarrilar al gobierno legítimo, pero no lo han logrado. Tanto Nicaragua como Irán tuvieron revoluciones en 1979. Ese año, los iraníes derrocaron al Shah Muhammad Reza Palevi, en lo que se denominaría la Revolución Islámica. El Shah contaba con el respaldo absoluto de Washington, a quien había comprado 200 aviones de combate F-16 de última generación, que no valieron de nada frente a un pueblo unido a su ejército. También fue el año en el que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como el FSLN, liderado por el hoy presidente constitucional Daniel Ortega, derrotó militarmente a la tiranía de Anastasio Somoza, un vasallo clave de Washington en la región. El pueblo nicaragüense tuvo que luchar para expulsar del país a la dinastía Somoza, apadrinada durante 43 años por Washington, y al subsiguiente enfrentamiento con las fuerzas contrarrevolucionarias denominadas contras, también respaldadas desde Washington. Ambos conflictos fueron financiados por el Departamento de Estado, usando dinero sucio del comercio de sustancias prohibidas que militares traficaban y que vendían en sus propias calles. Con ese dinero se pagaban instructores y armas para la contra. De modo pues que Irán y Nicaragua tienen historias que los unen. Es así como la coyuntura actual los vuelve a unir para fortalecer la lucha en contra de las pretensiones del Hegemón del Norte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande